Buenas tardes ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? Bueno, ¿qué? Creo que ya había hecho una apertura del público. Muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Hasta hace dos años más o menos estaba de este lado, estudiando aprendiendo y ha sido digamos un recorrido muy inusual que decidí tomar justamente porque uno de los principios que tomé digamos más a pecho, más a corazón era cocinar todo. Realmente, no conformarme con lo que estaba dicho no conformarme con lo que me enseñaban no es siempre tratar de ir más allá a tomar lo mejor siempre, pero siempre cuestionar todo. Yo creo que hay un tema muy interesante para todos una filosofía no solamente de profesional sino una filosofía de vida una filosofía de cómo de cómo escoger su camino y cómo encontrar a sí mismo su propia voz. Porque al final como profesionales como seres humanos en general todos desde que nacimos vamos creciendo, somos niños, estudiamos, nos graduamos de algo y de un año nos ponen escoja que es lo que quiera hacer y no a veces decir voy a intentar esto, voy a probar otra cosa pero es muy difícil que uno a los 18, 20 o hasta los 30 años diga ya sé quién soy ya sé cuál es mi voz, cuál es mi razón de ser a nivel profesional es un reto fundamental para llegar a tener una vida completa y sentirse bien con su propósito hablando del propósito de vida entonces esta herramienta me ha servido mucho en ese camino a encontrar mi propósito como les digo voy a empezar contándoles tres puntos estos tres momentos en mi carrera profesional en las que yo cuestioné algo que hizo que todo cambiara les voy a contar un poquito de esa historia y bueno, alrededor de eso ahí hay mucha información en lo que les voy a contar y voy a soltar muchísimos datos ya, les voy a decir por ejemplo el 30% de las proteínas que consumen los humanos viene de los animales y el 70% de las proteínas viene de las plantas les voy a decir eso, ustedes tienen que cuestionar esto y si me preguntan ¿usted por qué está diciendo eso? les puedo mandar un link y a todos ustedes yo mando un mail yo coloco a María para que tengan todos los links para que ustedes puedan ver donde yo saqué esa información porque esa información de pronto está equivocada pero eso ustedes ir a ver allá quién lo dice cómo hicieron el estudio para realmente ustedes tomar la propia decisión yo creo en esto y es algo importante yo no creo en esto no me fío tanto en ese partido no me importa tanto ese dato pero va a haber mucha información si ustedes quieren preguntar si quieren saber más de cualquier de los temas que va a tocar por favor no duden en hacerlo entonces se trata también la relación entre educador y estudiante y ustedes también son los educadores de futuro es una de las cosas las primeras cosas que me enseñaron en el Instituto de Luquius digamos más que en la escuela era los chefs digamos de de mucha tradición culinaria a la francesa y es que el enseñar es la cosa más importante transmitir el conocimiento es uno de los elementos más importantes de ser un cocinero porque si no porque es un tramo de equipo estamos hablando de la competencia de esta semana os digo éramos dos y éramos un equipo y teníamos que encontrar técnicas para hacer un mejor equipo más allá de eso una cocina rara vez un restaurante es solamente una persona y si existe de pronto existirá y es súper innovador ese formato pero estamos en un equipo y todo se trata de comunicación entonces ustedes también piensen siempre en cómo enseñan una de las enseñanzas más grandes que tuyo fue de hecho convertirme en educador cuando salí de las de trabajar en restaurantes estrellas llení todo esto me convertí en educador y me di cuenta que enseñando aprendí un montón porque tenía que estar seguro de todo lo que iba a decir no podía decir es que yo creo que esto o si yo decía es que es esto tenía que saber exactamente de dónde venía esa información porque si me preguntaban no tenía que ser capaz de responder claro es que esto viene en el libro de su tiempo si uno no sabe explicar quiere decir que le hace falta aprender mejor pero también funciona de otra manera si ustedes se esfuerzan en enseñar ya si sea a su sobrino a su mamá o a un amigo enseñense a enseñar y van a ver que van a atrasar muchísimo su forma de pensar y así es entonces bueno ahí como una introducción a este tema de cuestionarlo todo no 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 de no 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 Este es un científico francés que se inventó, digamos que ser brillante, que hizo que descubriéramos las vacunas. Juan trabajaba a finales del siglo XIX con sus proletas y con unas tecnologías súper sencillas, pero logró, con esta filosofía, logró descubrir uno de los avances en ciencia más importantes de los últimos siglos. Y esto, digamos, él hablaba de un culto, es como, cuando hablamos de culto es casi que estamos hablando de religión, de forma de creer, ¿no? ¿Y qué cree uno? Él lo que decía era que él creía en cuestionarlo todo. Él creía en el espíritu crítico, en decir, no estoy seguro de esto, vamos a ver qué más hay atrás. Vamos a ver quién lo dijo, vamos a ver de dónde viene esa información. Y esa era su creencia. Y de alguna manera, esto es parte del pensamiento científico, pero yo creo que es mucho más allá lo que hay en el tema de filosofía y de sabiduría, en la que uno, entre más cuestiona, o entre más va allá, más puede, digamos, acercarse a la verdad. ¿No? Más un tema filosófico, pero yo creo que es fundamental aplicarlo en el tema de José Castellano. Yo empecé mi carrera en el 2004, estudiando en el cuerpo que yo hice en Francia, es, digamos, tuve la suerte, por ser mitad francés, de poder ir allá. Y realmente ya tenía una conexión un poco con la gastronomía francesa, entonces pues fue como muy fácil esa transición, pero digamos que yo no estaba así muy seguro de querer ser cocinero. En principio, yo quería estudiar cocina porque era un idioma universal. Esa era mi idea, era como esta vaina, todo el mundo habla comida. No todo el mundo habla inglés, no todo el mundo habla español, pero todo el mundo habla comida. Todo el mundo, o sea, pues delicioso es delicioso aquí y en el otro lado del planeta. Entonces era un idioma que a mí me fascinaba esa idea, que era realmente un conocimiento único que siempre me iba a servir para toda la vida, así que fuese solo para cocinar rico en mi familia, pero en mis amigos iba a tener ese conocimiento. Por eso empecé y luego me enganché en este, digamos, formato de entender la comida, que era muy militar, ¿no? La chef, el subjefe, el chef de partida, esto es una jerarquía que de hecho fue inspirada del régimen militar, originalmente, ¿no? Entonces, para ejecutar una tarea uno tiene que tener como esta organización mental, pero también era muy de precisión, de técnica, obviamente de tradición, de transmisión de conocimiento que viene de hace siglos y un respeto a esas tradiciones. Entonces, ahí empecé, el primer pasantía fue en un restaurante, una estrella chichelí, súper difícil, súper difícil la pasantía, era para decirles, y bueno, si quieres hablamos más de ese tema después, ese tema de igualdad de géneros en la gastronomía, yo creo que es un problema bastante grande. Yo estuve, mi primer pasantía fue en el único restaurante donde no recibía pasantes mujeres. ¿Por qué? Porque era extremadamente violento, tuvieron un problema con una pasante mujer que compró este restaurante y yo fue muy mal. Cuando yo llegué allá, entendí por qué era esto y era absolutamente tóxica la cocina. Increíble el restaurante, increíble todo lo que sacábamos, pero el ambiente atrás era súper difícil y yo, de 19 años, obviamente, una pasantía, lo que había que hacer para poder aprender. Y fue, digamos, una forma de ver las cosas que tuve el extremo de, de pronto, una parte tóxica, de lo que es el restaurante, que es experiencia en fondo. Y bueno, pero también aprendí muchísimas cosas en cuanto a técnica, en cuanto a hacer muy rápido trabajando. No importaba qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, el importante era que saliera perfecto y que saliera rápido. No me preguntaban si había un tratado de productos, si había, si andaba mal con mis compañeros de trabajo, si había hecho, no sé, si me había cortado el proceso, nada. Solamente era el resultado. Entonces, una enseñanza muy interesante, pero digamos que de un lado el espectro, que hay muchas cosas que no están, que no son perfectas, digamos, en cómo funcionan hoy en día los restaurantes. Luego me fui a otro lado, completamente distinto de la creación culinaria, trabajando en este restaurante de 3S3 Michelin, donde no había jerarquía, no había chef, su chef, estaba la mamá, estaba la abuela, quedando a seran jefes, ¿no? Uno decía que la abuela era la que ella realmente mandaba, pero la chef, Nadia Sandini, llevaba en esa época ya 17 años de 3S3 Michelin. Pero pues todos decían que el jefe era el Antonio, el papá. Entonces, bueno, una familia. No había un jefe, éramos todos iguales. El más antiguo en la cocina, obviamente porque ya había pasado por más estaciones, se volvía, digamos, subía en el rango, pero no había rango oficial, era muy natural, era muy femenina, la cocina muy distinta. Y obviamente ya no era ese ambiente tóxico de los restaurantes franceses, digamos, que logré tener, digamos, esas dos visiones. Pero ya en sí, ya sea en este restaurante o en el otro, trabajaba 15 horas diarias para tener la mayor cantidad de información posible y no tenía vida, aparte de la del restaurante. Entonces, ahí vino la primera pregunta que yo me cuestioné, ¿no quiero ser cocinero? Estoy yo a la derecha literalmente limpiando, penando cobre, limpiando los cobres, los que a veces cocinábamos en los cobres, pero muchas veces no era solamente decoración, pero nos pasábamos al menos tres horas a la semana limpiando los cobres, las hojas de cobre. Entonces, mi pregunta ahí me se me ocurre, ¿será que yo sí tengo, como me dicen acá, lo que quiero trabajar 15 horas diarias para llegar a ser alguien en esta profesión? ¿Este es el único camino que tengo? Y realmente, pues, la respuesta a los que le he pedido, pero en ese momento para mí era muy difícil, después de trabajar en un restaurante de tres estrellas de un chef, que hicieron ser, en su chef, perdón, el chef de partí, de uno de los restantes de París. Tres estrellas, un gran, gran lugar, con uno de los chefs menos conocidos y más respetados del mundo culinario. Y era, o me iba para eso, París, una de las cocinas más duras del mundo, hacer chef de partía, seguir subiendo, o dejar de trabajar en restaurantes. Una pregunta muy difícil. De uno a hacerse los 21 años, habiendo tenido dos años de experiencia, dos o tres años de experiencia laboral y dos años de estudios, ¿ya qué hago? Entonces, ahí mi pregunta fue, ¿será que realmente tengo que trabajar? ¿Quién sería lo que hice a veces? En ese momento, cuando yo terminé de trabajar en este restaurante, tenía problemas de espalda, tenía problemas de corazón. Yo tuve que ir a un cardiólogo porque se me daba unas picadas en el corazón y me tenía que dejar de trabajar durante cinco minutos y ponerme una esquina en la cocina a respirar porque me daban unas picadas en el corazón por el piso. Estaba trabajando demasiado, tenía mucho estrés. A pesar de que fuera una cocina hermosa, con un tema familiar y todo esto, uno le estaba metiendo una ficha y eran 15 horas diarias, muy duro físicamente y muy duro mentalmente. Entonces, por el tema de salud, los 20 años me dijeron, no, si estoy acá con este dolor de espalda, no lo voy a hacer ahorita en Francia, trabaja en París. Entonces decidí salirme de los restaurantes. Todo el mundo en el medio de la cocina, mis amigos me decían ser huevón, vas a perder tu chispa, vas a perder todo lo que tienes de aprendido y luego te vas a escuritar de montos de restaurantes. Y eso pasa muchas veces, lo que uno le dice, no, 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 no se equivoquen, no, no me distinto, no me distinto. Hice distinto, me vine para Colombia y de una vez empecé, obviamente como que la experiencia de tu estérdiche ahí me empecé a enseñar, empecé a dar clases, empecé privadas en escuelas y también hacer un corte de catering. Pero fue, digamos, otro reto bien grande, porque hace 12 años en Colombia, uno decía salsa de lulo, uno decía achote, uno decía productos amazónicos, uno decía cualquier cosa que sea, digamos, de lo que hoy consideramos en la gastronomía colombiana que están haciendo. En esa época, muy pocos hablábamos de eso. Y yo con el entrenamiento europeo decía, porque esto es lo único que es muy importante hacer, producto local, cuáles son los productores, cuáles son la historia, para lograr, digamos, inspirarnos del modelo europeo que ahora logra tener una alta cocina en cuanto a presentaciones técnicas y nuestros bienes. Y llegué acá, nadie me copiaba. Yo decía, como les dije, guatila, la gente me miraba raro. Entonces lo único que me pedía era hacer risottos, pastas, comida francesa, la frustración era grande. Entonces ahí fue la segunda tanda de, digamos, que ahí, la segunda pregunta que me hice, que cuestioné todo lo que estaba enseñando. Yo estaba enseñando cocina clásica en una escuela, en Bogotá. Me conocían solamente por tres estrellas michelin en Francia, en Italia, pero no, yo todavía no tenía mi identidad bien definida como cocinero y todo esto, pero me pregunté algo que cambió todo. ¿Será que el alimento puede llegar a ser una forma de arte? Y en ese momento fue que muchas cosas cambiaron mi recorrido. Porque yo empezaron, este proceso obviamente me empecé a rodear de artistas, a que me lo daba, artistas urbanos, mostradores, escultores, artistas clásicos, emprendedores, que también lo emprendimiento es una forma de arte de una manera u otra. Y me empecé a rodear de gente muy distinta, empecé a intercambiar. Y ahí me di cuenta que si yo jugaba contra el alimento de manera distinta, la gente igual solamente esperaba que no hiciera algoritmo, ¿no? Pero cuando se que empujaba un poquito, me di cuenta que la gente era súper receptiva. Entonces un día, con un amigo visitado en una obra de arte que vi en el Museo del Arte Moderno de Nueva York, cogí un libro, ni siquiera fue un plato, o sea, lo loco que pensaron, la gente que estaba ahí, ahora lo cuento y es como, ay, tan interesante, pero hace ocho años, cogí un libro, un poco grande, que era su libro favorito de gastronomía, abrí la primera página que estaba en blanco y empecé a servir comida de manera abstracta sobre este libro. Era un lienzo blanco, grande, grande así de ancho, grande así de ancho, un plato gigante, digamos, con una bandera, pero es un libro. Y invitamos un montón de artistas, amigos, y una noche yo empecé a servir sobre este, sobre este plato y lo hice de una manera muy abstracta, expiraba en Candinsky y todo el mundo quedó loco, como, bueno, eso está precioso, eso está de vino, hágalo, hagamos una foto, la gente empezó a copiar, y esta pregunta mía, como será que la primera puede ser, la respuesta llegó de una vez, ¿por qué no? Y entonces ese plato, digamos que inspirado en el Museo del Arte Moderno, terminé, esto ya fue cuatro años después, esa idea de coger una ensalada inspirada de Candinsky, terminó en una revista científica. ¿Qué pasó entre tanto? Cuando esta frustración que tenía yo acá en Colombia, de que la gente no confiara con el tema de la identidad colombiana y el producto colombiano, no era de las cosas no caracterizadas, no caracterizadas, sino era una cosa psicológica. Era un tema psicológico de lo que la gente pensaba, se imaginaba, que una expectativa de lo europeo era mejor que lo de aquí. Esto es un tema de colonización de mentes que todavía tenemos aquí en Colombia y en todos los países latinoamericanos, es una narrativa latinoamericana, pero muchas veces creemos que lo de afuera es mejor. Entonces, el tema de la ensalada Candinsky también llegó un momento en el que yo les decía a mis clientes, acá hacía catering, les voy a hacer una ensalada de guati y lanchote y tal, y decían, no, díganme en un resort. Pero si yo les decía, les voy a hacer una ensalada de los ahora Candinsky, ¡buenísimo! ¿Eso qué es? Claro, no es una ensalada, pero es una obra de arte inspirada en el arte abstracto, de una. Les ponía ese plato encima, en frente, lo veían y dían, ahora entran por los ojos, les encantaba, probaban y decían, es esta delicia, que es esta vaina que no conozco, eso es guatilla, que es esta salsa tanarita, que eso es un achor, que eso es un hogado igual, con leche de coco. Dicían, ¿esto es colombiano? Pues sí, eso es cocina colombiana, que es solamente producto colombiano y el tío colombiano. Y ahí la gente quedaba como, ¡guau! Ok, entonces logré a través de esta pregunta de cuestionar, si la comida puede llegar a ser arte, presentar y darle de comer algo a una persona que pensaba que quería totalmente, que quería algo totalmente distinto. Logré, digamos, como, digamos que decorar el concepto para hacer que la gente adoptara algo nuevo en sus deseos, realmente. Entonces, esta ensalada fue algo que el profesor, el profesor de Oxford, dio acá en Bogotá, le pareció muy interesante la idea de utilizar arte visual, arte del abstracto, para decorar alimentos, no lo era mismo, mi hermano llevaba años estudiando el tema, el tema de la investigación, de la percepción, digamos, a nivel de sabor. Y terminé siendo el chef de presidencia de su laboratorio en la Universidad de Oxford. Si a mí me hubieran dicho en el 2011 que iba a terminar haciendo, como liderando investigación de alimentos en una universidad tan prestigiosa, yo dije, carajos, ¿cómo hago para llegar allá? O sea, imposible. Imposible. No lo imaginábamos. Pero, todo empezó por una pregunta. ¿Será que la comida puede ser arte? Y esa era una pregunta muy, digamos, particular. No quiero decir que ustedes tengan que hacerle una pregunta, pero ustedes de pronto tienen una pregunta muy importante, que no saben cómo tomar para su desarrollo profesional. Y esa pregunta puede estar, la clave de esa pregunta puede llegar realmente a qué haces, su identidad única alrededor de los alimentos que reúne su profesión. Entonces, hice investigación durante tres años y medio de edad, y muchas más cosas pasaron mientras estaba haciendo investigación. El primer artículo que publicamos fue el sabor a la calvincia, ya les cuento un poquito más, pero algo muy interesante que el profesor Spence me comunicó y esto es uno de los 20 insights, de las 20, digamos, ideas, para mí en ese momento revolucionarias del profesor Spence y el que una investigación me provocó. Él decía que, dice, el alimento es la única experiencia donde todos los sentidos se juntan. Comer es la única experiencia humana que requiere de todos los sentidos para generar una opinión. La otra sería el sexo, pero de pronto, digamos, como estamos hablando de todo un tema muy distinto, pero al fin y al cabo, a nivel evolutivo, el alimentarse y el reproducirse vienen siendo las cosas más fundamentales de la evolución como seres humanos, de nuestra evolución biológica, de la evolución de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestros sentidos, cómo operan nuestra biología. está íntimamente ligado con el querer reproducirse y tener una familia y el querer alimentarse y sobrevivir en el día a día, ¿ok? Sí, para mí fue increíble pensar que el alimento, o que digamos, el comer, el acto de comer fuera tan fundamental para el cuerpo humano, ¿no? Fue una de las cosas que me abrió realmente la mente, pero también, del punto de vista artístico, bien, pues sí, hay grandes artistas en los museos, son grandes artistas porque estimularon un sentido bien, ¿no? El sentido visual, o el sentido auditivo, a través de la música, ¿sí? Solamente a través del sonido no pueden llegar a ganarse Grammy, ¿ya? Solamente crean un estímulo sensorial, de sonido, de sonido. Pero los cocineros o las personas que trabajamos con el arte culinario, podemos estimular los cinco sentidos. Entonces, es tanto que hasta se vuelve como atemorizante el asunto, ¿no? No puede llegar a crear para los cinco sentidos de una persona, para crear una emoción, para crear, para transmitir un mensaje, y pues simplemente para nutrir, ¿no? Para nutrir el cuerpo y el estudio. Entonces, para mí era un gran descubrimiento, ¿no? De poder llegar, tener acceso a esta información. ¿Qué pasó con la ensalada de esta camisa? Publicamos un artículo en una revista que se llama Flavor, de hecho, me inace en flavorjourney.com y están todos los artículos open access de los pocos medios de investigación que publican toda la ciencia abierta. No sé si ustedes pueden descargar el artículo y leerlo todo. ¿Qué pasó ahí? La estética visual hizo que las personas, probando la misma cantidad de los mismos ingredientes, disfrutaran muchísimo más de esos ingredientes. Fíjense, la misma reseña, exactamente, la presentamos en tres formas distintas, y una de ellas supo mucho mejor, la gente estaba dispuesta a pagar hasta, creo que hasta un 80% más por la presentación bonita, que para la presentación de la ensalada, donde todos los ingredientes estaban mezclados, o no es una ensalada, pues ponen en el centro de un plato. Y los participantes de esta investigación también pensaron que era mucho más compleja y mucho más artística la presentación. Quiere decir que, solamente cambiando la ensalada, se puede hacer que un plato sea algo totalmente formidable, un plato totalmente normal, sin nada del otro mundo, se pueda convertir en algo que la gente recuerde, solamente cambiando un aspecto del aspecto visual. Entonces ahí, vamos a ver, les escribamos más sobre este tema, y hay varios artículos científicos que salieron de eso, que los invito a buscar, tenemos como mandar el link, hay una página en mi página web, ahí están, digamos, todas las explicaciones que comunicamos, pero hay muchísimas más información sobre este tema, y es realmente que podemos cuidar el producto, podemos cuidar la presentación, la técnica, todo eso, pero si al final no transmitimos la narrativa. Bien, estamos perdiendo la oportunidad de realmente convidarnos con esa. Por eso es que nuestro trabajo, digamos, si hablamos de cocineros, nuestro trabajo nos acaba acá en el Paz, nuestro trabajo sigue hasta el momento en que la persona está comiendo, y la música que está oyendo, como está comiendo, todo, bueno. Este es el artículo que pueden ver, entonces ya, imagínense, yo preguntar, esa es la pregunta en el 2011, 12, y plantearán en un libro, al llegar a una revista de estas, solamente estaba una pregunta, ¿será que la comida puede ser? Y más allá de eso, a partir de, digamos, en el tiempo, vamos a responder la tercera pregunta, que yo me hice, ya fue en 2015, 2016, ¿cuál es realmente el rol de alimento? Yo pensaba, cuando estaba estudiando, cocina, pues nada, tenemos un buen restaurante, de pronto, y eso podría llegar a cambiar la cultura, digamos, o inspirar la cultura de los países, tener mejores restaurantes, crear turismo, yo pensaba en eso ya al principio, y eso sigue siendo verdad, pero más allá de eso, ¿cuál es el rol del alimento? Estamos hablando de algo que todo es como hace todos los días, estamos hablando de algo que es fundamental para la vida humana, y esta pregunta, un metido en pleno, en el que realmente, se trata de entender desde academia, desde tener la oportunidad de estar estudiando allá, realmente ir más allá. Entonces, uno de los libros que más me hició, que habla de alimentos, invito a todos los cocineros, o a cualquier persona que se alimenta, a leer este libro, porque realmente tiene unas cosas increíbles, habla de cuándo evolucionamos, cuándo nos volvimos humanos, hace más o menos, 1.8 millones de años, una especie de simio, empezó a actuar como humano, ¿qué fue lo que nos convirtió en seres humanos? Muchas veces uno oye, hay muchas veces que fue comer carne, que nos volvieron humanos, ya desde el momento en que empezamos a tener herramientas, logramos coger carne, y que eso tenía unas sustancias, que lograron hacer que desarrolláramos nuestro cerebro, que llegáramos a ser humanos como somos hoy en día, pero realmente no, ya se ha probado que no es el tema de comer carne, entonces es porque realmente hizo que nos volviéramos humanos, acá en este curvo ustedes ven, que en un momento, este es el, la curva representa el tamaño de nuestro cerebro, y el tamaño del cerebro de nuestros ancestros, en este momento estamos por acá, bien diciendo como un líquido y medio, un volumen, nuestro cerebro, hubo un momento, en el que el tamaño del cerebro empezó a crecer de manera exponencial, y nuestros cerebros de esto como especie siguen creciendo, en mil años, en diez mil años, el cerebro de cerebro sumado va a ser aún más grande, algo pasó ahí, hace 1.7 millones de años, y eso fue, el descubrimiento y el control del fuego, cuando nosotros logramos controlar el fuego, logramos primero que todo defendernos, mucho mejor, lo que aumentamos nuestras posibilidades de supervivencia, pero también logramos, ahí de repente, tirar algunas cosas, alguna raíz, algún animal, dentro del fuego, de pronto, en un tema natural, digamos, de la sabana, digamos, en África, hubo un incendio, y se encontraron unos animales, que oían delicioso, y empezaron a comerse, y se dieron cuenta, que era mucho más sabroso, ese animal, posido que pudo, entonces empezamos a echarle cosas a poner al fuego, en el momento en que nosotros, empezamos a controlar el fuego, en el momento en que cocinamos, nos empezamos a convertir en seres humanos, en el momento en que lo que dice el investigador, en el momento en que se llama Richard Brannan, que reconoce mucho este libro, que se llama Catching Fire, y dice que los humanos, somos los simios cocineros, somos las criaturas del fuego, cuando nosotros, pusimos el alimento a cocinar, funciona como una predigestión, es decir, que los nutrientes, que están dentro de ese alimento, nuestro cuerpo logra absorber, esos nutrientes, de una manera mucho más eficaz, si nosotros solamente, que comiéramos crudo, tendríamos que pasarnos, todo el día comiendo, para poder tener suficiente nutrientes, es decir, si ustedes se comen una pata cruda, van a absorber, la pata cruda digamos, tiene 300 calorías, si se la come cruda, solamente su cuerpo va a absorber, el 5% de las calorías, si ustedes se la comen cocida, su cuerpo absorbe, entre 30 y 40% de las calorías, y además es delicioso, cambia la textura, etcétera, es decir que, para mí esto fue, un gran despertar, el entender de cocinar, que es la forma fundamental, de nuestra humanidad, y eso es, para mí todavía, sigue siendo increíble, pensar que, el alimento no tiene más importancia, en la educación, en la política, en cómo se toman decisiones, y en general, cómo funciona nuestro mundo, en ese momento, en 2015, 2016, yo que empecé a entender, que realmente, los problemas de la humanidad, son más grandes, gente que se muere de hambre, guerras, etcétera, muchas veces, la mayoría de las veces, están ligadas, a cómo, lo relacionamos con el campo, cómo lo relacionamos con la agricultura, con dónde vienen los movimientos, y cómo compartimos, ese alimento, porque en este momento, el planeta produce, mucha más comida, que se necesita, para alimentar, a todos los seres humanos, en ese momento, yo, fue mi entendí, viernes, el alimento, no solamente, se trata de tener, bueno, restaurantes, y esto, es realmente, fundamental, y clave, para la evolución, de los seres humanos, y no, estamos hablando de eso, lo suficiente, no, nadie nos está diciendo esto, en esa época, ya yo estaba viendo, unas charlas, de profesores, ahí en el oso, que decían, cambio climático, la inervencia climática, la agricultura, el insumbre, los número uno, productores de, el óxido de carbono, los mares van a subir, todo ese tema, ya hace 5 años, en las universidades, lo tenía clarísimo, hasta el año pasado, con los movimientos, de activismo, de jóvenes, también, pues una voluntad, de muchas personas, alrededor del mundo, ya, porque estalló, y ya, estamos en la crisis climática, ya todo el mundo lo sabe, y ya, muchas cosas, están avanzando, y cambiando para eso, pero el mercado, se debe unir, al hecho de que, en este planeta, nuestro planeta, de pronto, es el único lugar, del mundo, en el universo, donde se cocina, que les quema, eso un poquito en la cabeza, para que entendamos, realmente, que es lo que estamos aprendiendo, en una universidad, como esta, no solamente, se trata, de hacer cosas bonitas, y ricas, es una responsabilidad, sobre ser humano, sobre el futuro del planeta, y ahí, digamos, que cuestionando, lo todo, durante 8 años, de crecimiento, profesional, y personal, llegué un momento, en el que entendí, realmente esto, y empecé, a actuar sobre eso, pero eso fue, que cuando, me invitaron a Netflix, y Rodrigo fue, de una, yo no quiero confesir, yo no quiero, yo no soy de regalitas, para nada, también para que se quiera corrido, pero tener la oportunidad, de decir algo, en esta dirección, en una plataforma, con Netflix, fue de una, vamos, vamos y hacemos, lo que hay que hacer, para comunicarlo, por eso fue, que pusimos insectos, en el primer plato, porque tenemos que dejar, de comer tanta carne, y ver, alternativas de proteína, que son igual, deliciosas, y probamos, menos mal, no se vio bien, probamos que, los insectos, pueden llegar a ser más ricos, que los huevos de salmón, de la perufa, todos estos ingredientes, que todos los demás, equipos, le pusieron a sus platos, de los ingredientes, más costosos que hay, de las técnicas, más difíciles que hay, hicieron el vacío, hicieron imágenes, y nosotros, fritamos unos, chamamontes, les echamos sal, chile, limón, y la persona, que lo probó, fue, wow, esto me recuerda, mi infancia, wow, esto me llevó a tal lado, entonces, ahí es cuando ustedes, entienden que aprendiendo, una universidad de estas, a través del placer, sensorial, a través del buen sabor, que se crea, tienen una herramienta, para llegar a la gente, muy profunda, ya, pero es una historia, que ustedes cuentan, como la cuenten, no solamente, se trata de la receta, ok, entonces, en este planeta, para ir un poquito, a contar un poquito más, en la historia, un toque, sobre la importancia del alimento, hace dos mil años, empezó, digamos, a realmente desarrollarse, la civilización humana, ok, el imperio romano, ¿qué hacía? Centralizaron, ahí en la mitad, en la mitad del Mediterráneo, ok, Rom, centralizaron, un mercado, básicamente un mercado, que intercambiaban, vinos, aceites, postras, traían las otras de arriba, traían el vino acá, traían, y era todo alrededor del alimento, y se logró crear un imperio, porque lograron crear, rutas de comercio, de alimentos, ¿ya? 1500 años después de eso, ¿qué pasó? Se descubre, América, y crean, un triángulo, nefasto, de intercambio, que era traer esclavos, de África, llevar armas a África, traer esclavos, aquí, sembrar caña, y llevar azúcar, a Europa, porque todos, descubrieron el azúcar, y fue, digamos, una cosa, importante, pero fue aquí, a la base, el tema, de la esclavitud, que duró, siglos, en estas tierras, estaba ligado, a crear, un alimento, a un recurso, de alimentos, eso es, digamos, que prueba, lo fundamental, y el impacto, que puede llegar a tener, nuestras decisiones de consumo, si los parisinos, supiesen en ese momento, hace 200 años, que habían esclavos, sufriendo, lo que sufrían, por tener azúcar, de pronto, no hubieran consumido azúcar, pues de pronto, no les importaría, y dirían, no les, no importa, con tal, que yo tenga azúcar, pero el hecho, es que, la plata que ellos tenían, que consumían azúcar, con chocolate, y los bares de París, hacía que hubiera fondos, para, hacer que este triángulo, detrás de un telestralismo, existiera, y hoy en día, seguimos, no sé si ustedes, púntate de historia colombiana, en 1928, hubo una masacre, en las bananeras, en Ciena, por allá, esa masacre, dicen, números oficiales, que entre 50 y 3 mil personas, fueron asesinadas, por el gobierno, por, una, por, por petición, de una empresa, que se llamaba, Inactive Company, que hacían ellos, exportaban bananos, era tan bueno, el negocio de los bananos, que como fuese, tenía que, crecer, la producción de bananos, ¿ya? Y había una revuelta, digamos, de las personas, que estaban trabajando ahí, que realmente, era una esclavitud, ya estaba, ya estaba prohibida, la esclavitud, era una esclavitud, lo que se veía ahí, y eso fue lo que creó, el Bogotazo, y eso fue lo que creó, la violencia, y eso fue lo que creó, todo empezó en el 1928, con un problema, de nuestra desconexión, con, en particular acá, el banano, ¿ya? Mucha gente alrededor del mundo, consumía banano, sin saber que estaban, dando plata, para que, hubiera suficiente, o bueno, digamos que se creara, una injusticia de ese tamaño, entonces, aquí como para decirles, lo fundamental que se alimenta, por ejemplo acá, hace 200 años, ¿por qué crecieron las ciudades, como crecieron? Si hoy tenemos ciudades, como Bogotá, es porque logramos, crear un sistema de alimentos, que transporta la comida, de afuera de la ciudad, hacia el otro de la ciudad, esto fue el crecimiento, de Londres, en, digamos, un poco menos de 100 años, en tamaño, para los memoriams, un último acá, pero todo esto sucedió, porque nos inventamos, la máquina de vapor, cuando nos inventamos, la máquina de vapor, logramos atraer, alimentos, de mucho más lejos, mucho más barato, mucho más rápido, entonces, todo está alrededor, el comercio de los alimentos, es, realmente, central, a, a, a cómo lo relacionamos, con nuestro, con nuestro, con nuestro medio ambiente, con, con la gente, realmente, ¿ok? Esa tercera pregunta, de cuál es la importancia del alimento, ahí voy, como algo fundamental, que es realmente tomar responsabilidad, porque hoy en día, injusticias similares, a las que mencioné, de la esclavitud, y el masaje de las bananeras, que está muy ligado, a la historia de nuestro país, está fundamentalmente ligado, a los hábitos de consumo, que creamos, como consumidores, al día a día, a ponernos cosas en nuestro cuerpo, pero también que creamos como, como influencers, los cocineros, son influencers, los grandes chefs, son influencers, van, a innovar, a crear sabores nuevos, y duermen un poco, porque se va creando, una energía de consumo, algo muy bonito, bueno, que se instala, cada vez que estuve aquí, hace dos meses y medio, me encantó, era el tema, de coca no cocaína, es que así, en vez de ver esa planta, como una, como, un tema, que ahora, cada vez que decimos cocaína, porque nos da pena, si viajamos, entonces, es muy importante ver, entender, que es una planta sagrada, históricamente, ¿no?, y que tiene un montón de nutrientes, que puede llegar a saber increíble, etcétera, etcétera, pero entonces, estas cosas solamente funcionan, si trabajamos, en conjunto, con una visión, es decir, funcionamos los humanos, si trabajamos, en conjunto, en números, si millones de personas, empiezan a consumir, y en este momento, billones de personas, consumen baranos, y hasta hoy en día, los baranos, es uno de los cultivos, más contaminantes, para los, para las aguas, para los suelos, comer un barano, hoy en día, es bastante por ejemplo, y ahí es cuando, como puede preguntar, pero entonces, ¿cuáles son los ingredientes buenos?, ¿qué es lo que se realiza?, es cuando entras, si uno cuestiona, no se llega en el producto, uno no se puede quedar ignorante, a lo que está sucediendo, uno tiene mucho más, mucho más conocimiento, para escoger, qué poner en su plato, qué poner en su carta, sobre qué crear, etcétera, esto es lo que está pasando hoy en día, hay una industrialización de la naturaleza, que no está funcionando, y esa industrialización de la naturaleza, está, casi siempre, ligada, o a la extracción de petróleo, o al alimento, ok, pero mucho más, y mucho más, es mucho más fuerte, el impacto, cuando se habla, de la agricultura moderna, la agricultura industrializada, como lo puede ver, en Amazonas, se corta, una tajada de bosque, se tema, se limpia, se pasan tractores, se siembra soya, se le manda la soya para Estados Unidos, se le da de coger a las vacas, y las vacas terminan en la moqueza, esto es el resultado, de que nos guste tanto la moqueza, esto, es algo que a mí me afectó muchísimo, salió en el 2016, un artículo, en Science Journal, esto es, todo lo que viene de Colón, es una superficie del mar, que está siendo explotada para pesca, uno dice, no, es que el mar, gigante, el 30% del planeta es tierra, lo demás es mar, hay mucho espacio, hay mucho pescado, el 75% de la superficie de los mares, está siendo pescado bien bien, y eso quiere decir que, como no sabemos, cómo están las poblaciones del mar, porque apenas entendemos, los ecosistemas del planeta, mucho menos entendemos, los ecosistemas del mar, comer pescado, es muy, muy polémico, en especial el atún, que a tantos nos gusta, porque está delicioso, porque está de moda, comer atún, de punto de vista, de la conservación, es igual de polémico, comer panda, levanten la mano, y comerían panda, bueno, no solo porque es oso, pero también porque es tierno, bonito, pero por probar, porque no, bueno, está bien, en una situación, puede ser, pero el tema es que, no nos preguntamos, cómo así que el atún, es igual de polémico, a comer panda, están en el mismo nivel, de conservación, por la WWF, y en particular, el atún, alentí azul, la del marido, todavía no, está, en inglés, es near threatened, está casi, en peligro, estamos esperando, a que esté en peligro, para poder tomar decisiones, no estamos limitando, el consumo, no estamos hablando, de lo polémico, que es cocinar, y comer atún, en el día, la paradoja, en la descripción de alimentos, los datos de la, de la organización, mundial de alimentos, es que, producimos comida, para 20 mil millones, de personas, somos 7 mil millones, en este momento, del planeta, hay 2 millones, de humanos, que sufren de desnutrición, de alguna manera, o de malnutrición, en eso está incluido, en comer demasiado, y comer un poco, hay solamente, el 60% de los humanos, que probablemente, acá hacemos parte, del 60% que tenemos, podemos escoger, lo que nos ponemos a diario, y 20% de la humanidad, que sufre ya, es de comer demasiado, de tener demasiado, de comer demasiado, la paradoja, de desnutrición de alimentos, no solamente, es que estamos produciendo, más alimentos, que necesitamos, sino que también, estamos botando, el 40% de lo que se produce, se va directamente, a la basura, se va, se desperdicia, en el camino, entonces hay un tema, cuando uno ve más allá, se hace las preguntas, que son, se da cuenta, que hay cosas, que uno no puede ignorar, o sea, yo si, sabiendo esto, si lo ignoro, soy una mala persona, literalmente, yo no me sentiría, bien conmigo mismo, no pensando, en todos esos temas, no tratando, reducir el desperdicio de alimentos, cuando uno está en un restaurante, cuánta comida, se desperdicia, hay técnicas, para mejorar, y no es fácil, el tema del desperdicio, de los alimentos, no es fácil, pero todos, podemos tomar la decisión, día a día, de reducir, un poquito, de desperdiciar, un poquito menos, será que es indigente, tornear esta zanahoria, si, importante, se va a tornear, y que todos lo sepan hacer, pero, tornear una zanahoria, y botar lo que se tornea, no es una opción, inmediatamente, se va a tornear una zanahoria, que es porque hay un callo, que está utilizando eso, porque hay un puré, que está utilizando ese desperdicio, no se puede, pensar en la técnica, solamente, o en la belleza, sistémica, sino, en el impacto, que tiene el proceso, estoy decidiendo tomar, otro tema, este es el tema del plástico, que muchas veces, en la cadena de alimentos, es muy difícil evitar el plástico, porque es, un material fenomenal, como nunca voy, nunca me van a oír a mí decir, es que el plástico es malo, el plástico es fenomenal, es un gran, un gran material, que logra, preservar, los alimentos, que logra proteger, es fenomenal, pero, tenemos que consumirlo, en muchos momentos, bueno, no les voy a traer datos de esto, porque, porque antes, el plástico era muy bien, lo importante es la desgracia, el ecosistema cimental, es muy en lo alto, ahorita, que estamos aquí en Colombia, que estamos viendo, en este momento, como se está quemando, en la serrónica de la Macarena, por temas políticos, pero, al fin y al cabo, esos temas, es que no estamos utilizando, la tierra de manera adecuada, en Colombia, estamos importando más comida, la que estamos exportando, por el perro, y si exportamos, importamos dólares, que vienen siendo desarrollos, pues, ¿cómo hacemos, para dar un valor, a la tierra, a las tradiciones, a lo que crece aquí, para poder, exportar cultura, de una manera, que realmente, traiga desarrollo, y eso pasa, por lo que nosotros, decidamos hacer, pero también, estamos degradando, los ecosistemas, de uno de los países, más ricos del planeta, es que Colombia, es uno de los países, más que diversos del planeta, y lo estamos degradando, ¿por qué? Porque mucha gente, en estos círculos, sigue consumiendo, sin pensar, los tratamientos, que hay todo este tema, digamos, aquí lo dan, como se puede sentir, hasta frustrado, pero hay que hacer algo, y lo propio, un poquito, que sea el impacto, que no pueda tener, es importante tenerlo, nuestro hogar, se está quemando, eso fue lo que, ¿no? en los 2019, el hogar, eso es a lo que, nos hemos dado cuenta, bueno, aquí hay dos datos, bien interesantes, eh, nos van a nombrar un par, nada más, hoy en día, hay más gente, que se muere, de comer demasiado, que no comer lo suficiente, más gente, que se muere, de comer mucho, que no comer lo suficiente, eh, hay más riesgos, de morir, por comer macabras, que, de morir por, eh, sequías, por la ebola, o por terroristas, o sea, si ustedes comen, si no son conscientes, de que comen, hay riesgo que, infectarse el coronavirus, que no se está, en este momento, como vamos, la mitad de la humanidad, este, va a ser, en sobrepeso, en 2003, en México, estuve, hace un mes, y medio, y, alguien, me dirá, te tomó, no, no tuve, ese es la fuente, creo que, porque esta persona, que me lo dijo, eh, de los niños, la población de niños, o esos, en México, es más grande, cualquier lugar del mundo, y una de las primeras, causas de eso, es la gracia, o sea, igual, acá en Colombia, uno va a zonas rurales, y les dicen que toman, o sea, hace dos, porque es lo más barato, y es el agua más limpia, es más barato que el agua, ¿sí? Porque, porque nos han olvidado, que la fermentación, es algo que puede llegar, a esterilizar el agua, y podemos tomar, no sé, algo tipo con mucha, o algún tipo de fermento, que puede ser, una manera más, la más eficaz, de consumir agua limpia, y saludar, la obesidad, es la tercera población, del mundo, después de China y India, y por decir, si fuera, si nos pusiéramos todos, con dos en un mismo, que vamos a ir, entonces, hay un tema aquí, que no se trata, de solamente, de diseñar cosas marcas, por hacer cosas marcas, sino que realmente, hay que ir más allá, y entender, que la responsabilidad, que tenemos, es sobre salud pública, y sobre problemas ambientales, entonces, hay una crisis, pero no todo es, es triste, digamos que, en este momento, estamos viviéndonos, en este planeta, donde los humanos, estamos consumiéndonos, sin ningún, del planeta, y acá, vuelvo, al tema de filosofía, y al tema de, que realmente, damos cuenta, de lo bonito, que es estar, en esta profesión, hoy en día, cuando, Daniel, Abraham, escribió, de pronto el primer libro, de filosofía de alimentos, su libro se llama, la fisiología del gusto, el libro es como, un chistoso, y es, es muy raro, pero tiene algo, muy valioso, que se habla, la introducción, tiene 20 aforismos, los 20 aforismos, son como 20, como 20, unas frases, muy bonitas, que se inventó, una de esas es, eres lo que te comes, la tiene de, de la librería, esa bajana, una de esas, es el destino de las naciones, depende, de cómo se alimentan, yo creo que aquí, llega, digamos, profundo, el pensar que realmente, el destino de todas las naciones, pero acá, digamos, como unidad, como los americanos, como colombianos, depende de cómo vamos a alimentar, nos, y cómo vamos a alimentar, a otras personas, a través del presente. Aquí, un poquito, como de esperanza, y de ver, también, de importancia, este, Project Drawdown, es, en, una institución, que estaba, en este momento, integrando toda la ciencia, integrando muchos aspectos, sobre el cambio climático, sobre el crisis sociales, en el mundo, y clasificaron, las 80 soluciones, los 80 temas, más importantes, por los que podemos, absorber, el cambio en la atmósfera, y, digamos que, frenar, y de pronto, hacerle, reversa, al cambio climático, de las 20 soluciones, más poderosas, 12, tienen que ver con alimentos, de las 20 soluciones, más importantes, para salvar el mundo, 12, tienen que ver, con cómo nos alimentamos, acá, el número 3, reducir, el desperdicio de alimentos, el número 4, comer más plantas, el número 5, la administración, de cosas comunicales, que el primer, que es en este momento, es agricultura, etc. Entonces, de las 20 soluciones, todos esos, los más importantes, realmente crean, que están trabajando, con alimentos, hoy en día, muchos de los que son las profesiones, más, que más tienen futuro, porque no creo, que nunca, un robot, logre repasar, a un ser humano, al probar, al diseñar, al crear una comida, que uno de los, de los riesgos, más importantes, para la cultura, el trabajo, de hecho, es la automatización, y los robots, ahora, yo creo que eso no va a pasar, en la gastronomía, en la gastronomía, en las pocas profesiones, eso no va a pasar, porque se trata, de la conexión humana, alimentos no más, secundar, a ser humanos, desde hace, 2 millones de años, que evolucionamos, a seres humanos, es lo más fundamental, es lo que une, identidad, es lo que une familias, es lo que representa salud, ok, entonces, ahí ya lo van entendiendo, como, realmente, lo que les quiero decir, y otra cosa, para engrandecerlos, es un poquito, lo que entendemos, por gastronomía, yo apenas no tuve tiempo, de traducir, esta, esta, pero, ¿qué significa gastronomía? nomía, en la segunda parte, de la palabra, significa, el estudio, o el campo, de investigación, y enseñanza, de un sujeto, capitular, logía, perdón, nomía, gastro, esto, lo que tiene que ver, con la digestión, pero también, tiene que ver, obviamente, como, básicamente, como capturamos energía, de nuestro medio ambiente, como capturamos con clientes, de lo que nos rodea, gastronomía, por su definición, etimológica, es, el estudio, de todo lo que relaciona, al ser humano, con su medio ambiente, con el recurso natural, con el alimento, y obviamente, todo lo que va, en la conexión entre humanos, alrededor del alimento, es un campo, que permea, todas las capas de la sociedad, que permea, todas las capas, de lo que en este momento, está mal, y que podemos cambiar, a través del alimento, y ahí, digamos que, una de las cosas, que resulta de eso, y ya quiero que pasemos, a preguntas, es, de aquí, a la alimentación consciente, que si me siguen en mi Instagram, de pronto han visto, que estaba posteando sobre eso, es, 10 puntos, que son lo más, digamos, lo más fácil, para poder, tomar, de sí, en varias decisiones, en nuestra alimentación personal, pero también, en cómo cocinamos, para los demás, no voy a repasar los 10, que son como, los 10, digamos más, los insights, más, más, más sencillos, uno, es comer alimentos de verdad, es decir, cosas que no estén procesadas, es decir, menos intermediarios, entre ustedes, y el campo, y el agricultor, y también, que esté, alineado, con las temporadas, no, acá comemos, todo siempre, pero no siempre, es temporada de mango, pero siempre queremos mango, a veces, hay temporada de mango, en diciembre, en diciembre, en enero, febrero, de pronto, en Tolima, pero de pronto, la temporada de mango, en otros lados, igual con los aguacates, tenemos aguacate, pero tenemos, una docena, de variedades de aguacates, pero, quien aquí, no sabe, cuál es la temporada, de qué aguacate, o sea, hay mucho por ahí, por explorar, entonces, en particular, un país tan biodiverso, tenemos mucha oportunidad, de entender realmente, cuál es, la temporalidad, y generalmente, utilizar esto, para mejorar la calidad, de los restaurantes, de las narrativas, que contamos, en nuestras propuestas, otro tema, comer más plantas, no estoy diciendo, no comer más plantas, porque eso, es un punto de vista, del cambio, de comportamiento, si uno le dice, a alguien, no haga, la persona, hace lo opuesto, pero si uno dice, comer más plantas, yo no le estoy diciendo, que dejen de comer carne, o animales, pero si, que traten, un poquito, cada vez más, de comer plantas, y de realmente, causar menos sufrimiento, a través, de lo que escogemos, poner en nuestro plato, pues sin alto, es lo que estamos hablando hoy, reducir el desprezo de alimentos, clave, reducir el desprezo de alimentos, como podamos, y hay que ser creativos, lo que hicimos en cuando, no, 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 utilizamos partes, olvidar, de los, el tallo, el tallo del brocquery, utilizamos la hoja del brocquery, utilizamos la hoja del brocquery, la calabaza, exactamente, cuando se utilizan animales, con más razonado, no hay que desperdiciar cero, incluida la grasa, muchas veces, yo, ponemos un pedazo de res, le quitamos toda la grasa, porque es que, no, 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 el sabor viene de la grasa, porque el sabor no está pasando a nuestro agua, está pasando a nuestro olfato, y los compuestos, que dan aroma, que hacen que sepa a res, o a cerdo, escándale la grasa, y estamos botando la grasa, en vez de coger esa grasa, y saltear unas papitas, en esa grasa de res, y hacer que las papas sepan a una res, delicioso, en vez de que se vaya a la basura, se puede utilizar ese reposo de esas grasas, en vez de utilizar aceite, de oliva y potado, utilizar una grasa de animal para saltear, hay que ver, obviamente no hay demasiadas cantidad, porque no es saludable, pero no es saludable tampoco, porque se come en la misma res, en la misma carne, o en la salsa, volver a ser plástica ya no, que es para tratar de reducir al máximo, su consumo de plástico, en el día a día, entonces hace tres años no tomo, realmente no tomo de una botella plástica, no solamente por ser, realmente iráica, pero realmente es porque, por necesidad, mi plata no se va a ir, en ningún momento, a consumir una botella plástica, cargo esta, y la recargo para que las pueda, y es un detalle, pero si todo lo hiciera, cuando tuviera unos problemas de plástico, en los barrios, o en la juana, ser frugal, frugal quiere decir, ser mucho más sabio, en disfrutar las cosas, y hacer cuenta que, calidad es mejor cantidad, ok, ser sabio al cocinar, y realmente utilizar, la cocina como una herramienta de cambio, como una herramienta de objetivo, y eso, para ser sabio, hay que estudiar, y hay que ir más allá, y hay que preguntar, que siempre estar con el otro, lo que nos hagan, y la otra es, hacer parte de la regeneración, esto es un, he tenido mucha suerte, poder viajar bastante, en los últimos años, y realmente, esto está sucediendo, en todos los sitios, en el mundo, estuve en Teñan, el año pasado, hace dos años, y ver comunidades rurales, y ver gente, estudiadores, de turismo, y ver gente trabajando, en la tecnología, en el hobby, todo el mundo, está en el mismo bote, no todo el mundo, pero una generación de jóvenes, una generación de, de adultos conscientes, que está diciendo, no podemos seguir así, y esto ya es un movimiento global, y yo creo que, hay mucho puño, en ser parte de este movimiento, y este tema, de la regeneración, porque ya ahora, no queremos vivir, consumiendo y acabándonos, o faltando el respeto, a comunidades, y a otros seres humanos, en otro lado del mundo, a través de lo que consumimos, es lo que queremos, que nuestro dinero, que nuestras decisiones, que nuestras empresas, sean una herramienta, de cambio positivo, y se puede, sobre todo contra el dinero, comer es un acto político, y todos los días, podemos votar, con la plata que tenemos, en el bolsillo, es un voto, es un voto mucho más poderoso, que cada cuatro años, a votar por un presidente, mucho más poderoso, porque si nosotros, cambiamos la forma, en como votamos, con nuestro dinero, obviamente la política, va a tener que cambiar, y adaptarse, a lo que nosotros, estamos votando, porque ahí está la economía, ahí se mueve, la energía, ok, y bueno, eso es, eso es lo que quería, decirles, digamos, en este Question Everything, a donde yo he llegado, en mi filosofía personal, y profesional, es que la evolución, de los seres humanos, depende de la forma, en como nos alimentamos, y yo estoy trabajando, en lo que puedo, como puedo, para llegar a, hacer que me haya más conciencia, y más, y más innovación, en este tema, de la alimentación, y ustedes son parte de eso, entonces, entonces, se deben estar en esa batalla, todos sumos. Gracias, esta es la presentación, y ahora, hablamos para preguntas, para ustedes, no sé, reflejen algo, yo les dije al principio, a algunos, que han llegado, si tenían alguna pregunta, que les estaba, estimulando, para que hablemos. Bueno, muchas gracias, por, para, 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 en este tema, en conversación, con, el alcance que tiene, muy valioso, para todos nosotros, un tema, que quiero, me gustaría tocar, es, mucho de decisiones, con, con las plantas, y cocinar, y más de 100, aprovechar el producto, pero, yo creo que, hay una cuestión, muy importante, que la mencionada, también, pero, en este tema, que se ha, que, dice México, que los niños, están dando besos, por tomar, es esto, y porque es más barato, y eso, afecta a la población, cuando le agarramos, a la gente, que lo tiene plata, para decidir, ah, te puedo tomar, un, una compucha, te voy a tomar, de todos, no pueden, la opción, es preciosa, o un, un, que es, una compucha, y pasa, entonces, eh, basada en la decisión, al precio, ¿no? y el precio, en las ciudades, que vimos, es lo que, tienen las decisiones, de las personas, y eso, es definido, por la producción, y, por la, por la industria, o sea, los monocutimos, las industrias en gran escala, eso, pero, de cinco, y las cosas no harán, siempre, y eso, va a ser lo más consumido, porque es no hará, y la mayoría, la mayoría de las personas, consume por el precio, ¿sí? entonces, eh, eh, el año pasado, el año pasado, yo quería estudiar, una, una, una asignatura, que, la valoración, de mi ambiente, y, casi, no, yo, no, 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 y es una, una asignatura, de la parte, la asignatura, algo nueva, que habla de, básicamente, de poner un precio, o un costo, en el consumo, de los, eh, servicios ambientales, el agua, por ejemplo, ¿cuánto costaría, meterme en el chingaza, para, no sé, hacer que vayan allá? lo tengo, al demás, el costo, de, poder, poder, la bebota, y, cuánto, valdría eso, y, y, además de eso, también, cómo, eh, se podría poner, una valoración, al costo, de la salud, de las personas, para hacerlas comer, mejor, y, pues, me gustaría saber, si, eso, de las matemáticas, que, ya he visto, de la gastronomía, en conectar, esos, esos temas, y, cómo, como, como, posible, poder, un poquito más, un tema, así, de acción, como si fuera, de la mañana. Muchas gracias. Eh, bueno, hay muchas cosas ahí, muy interesantes, lo primero es que, hay temas de políticas públicas, parte de las soluciones, van a venir por políticas públicas, entonces, uno no puede hacer política pública, con alimentos, si uno no sabe cocinar bien, yo creo que, hay, hay un tema, para poder realmente tomar decisiones, y ver la perspectiva, para hacer políticas públicas, efectivas, hay que tener un conocimiento, sobre el alimento, hay una buena, muy importante ahí, y es que, a pesar de ser, lo que nos hace humanos, la comida nos enseña, tanto como, el idioma, que también nos hace humanos, los idiomas en los colegios, se enseña, se enseña historias, se enseña matemáticas, porque somos los únicos animales, que se acuerdan, somos los únicos animales, que entienden la lógica, y los números, como nosotros lo hacemos, pero también somos los únicos que cocinamos, y nos enseñan en las escuelas, creo que en el momento en que logremos, que haya, educación, a partir de la infancia, ya habrá, un tema muy distinto, sobre, cómo las generaciones futuras, van a escoger, su bebida, ¿ya? Por un lado, por otro lado, el tema que hay que hacer hoy en día, sobre educar a la gente, que tiene poder, no estoy hablando solamente, de políticas públicas, sino también de, de, gente que está en negocios, y dar más información, sobre los alimentos, entonces es que todos, acá deberíamos, de alguna manera, no solamente cocinar, sino también educar, sobre los alimentos, que cada cosa que hagamos, tenga contenido, y le enseña algo a alguien, porque ese es el medio, no solamente se trata, de tener nuestro cuerpo, y tener energía, para andar con el día, ya pasamos eso hace, sí, ahora, cómo utilizamos, este tema de educación, por otro lado, bueno, ahora es de, sí, las cosas, mejores son más caras, si todos consumiéramos, kombucha, a partir de hoy, seguramente, Postcomón, empezaría a hacer kombuchas, y ellos tienen, millones de dólares, en infraestructura, para poder, producir, a un bajo coste, hoy la con muchas caras, no es porque sea clara, porque es, hierbitas, azúcar y agua, así se hace, bueno, y es COVID, pero no es, o sea, como técnica de producción, no tiene por qué ser más cara, que una gaseosa, pero como no lo estamos, clasificando todavía, no se puede, entonces, el cambio no, hay que pensarlo, mañana, a la semana entrante, o a la semana entrante, hay que estar empezando, ya a pensar aquí, en 10 años, 20 años adelante, pensando en 10 años adelante, es listo, yo voy a pedir una idea, no como, si quiero algo dulce y rico, voy a tomar kombucha, ¿cierto?, el deseo personal, de no tomar más gaseosa, pero también, de educar a la gente, y darle a probar, a la gente kombucha, por decir, el tema de la gaseosa, y el sur, a comer fruta cruda, ¿sí?, de pronto, Colombia se sorprende, si tuviéramos, un nuevo sistema de transportes, nos sorprenderíamos, en zonas rurales, de saber que hay tanta biodiversidad, de frutas, que si jugamos con la estacionalidad, y respecto de las estaciones, y de los ciclos productivos, de las franjas, podríamos tener una abundancia de fruta, que haría que simplemente, majando la fruta, con un poquito de agua, se le da, el mejor alimento de todos, y por eso viene comunicación, y viene con paciencia, con todo el tiempo, usted utiliza un alimento, como una herramienta para enseñar, no solamente para alimentar, pero también tener, esa visión, de consumo, a nivel personal, que luego pueda escalarse, las nuevas industrias, en el mundo. Yo me preguntaba, ¿qué te hace, un trabajo acerca de la creatividad? ¿Qué te hace, cuál es la creatividad? ¿Qué te hace, abrir, crear, alimento, nosotros, necesitar la parte, ambiental, no solamente, organizar, yo no solamente, digamos, lo que se dice el show, se dice que, yo no lo he dado, necesito, y su naturaleza, y yo no lo he dado, yo no tengo, yo no lo he dado, necesito, de una gran, pero, tengo, lo primero, eso es, lo que se hace, yo no tengo, es, ¿qué te hace, Buena, otra pregunta, yo creo que, La respuesta más sencilla es experimentar, experimentar, experimentar. Para experimentar hay que tomar queso. Yo me desgué a poner una ensalada en la fila y dar con las salsas que tenía. Eso era triplemente arriesgado. Obviamente estaba solamente con amigos, pero todos los amigos quedaron como bien. Está muy chévere, a ver más. Y ahí me desgué. Cuando me acuerdo de ese momento, de haber tomado por primera vez en mi vida una decisión creativa arriesgada con mi cocina, lo primero que yo sentía era miedo. Sentía miedo con una vaina visceral de qué pensarían los otros chefs, de qué pensarían mis profesores que me educaron, de qué pensaría... Realmente un bloqueo, completamente. Y, menos mal, yo tenía un amigo que caía mucho en mí y me dijo hágalo, hágalo, hágalo. No importa nada, hágalo. Y me dijo hacerlo y lo hice. Realmente, porque es mi vida, siempre hay que estar salados. Hay un tema ahí de experimentar y de tomar queso, pero también de tener amigos, ¿no? Tener una comunidad de que uno realmente se sienta rodeado en inseguridad para experimentar. Porque da mucho miedo a no tomar riesgos y experimentar si uno no está en un sitio donde pueda hacerlo. ¿Ya? Y es tener amigos, comunidades de cocineros, crear realmente diálogo, conversación para intercambiar más, para aprender más, ver perspectivas distintas. Hay el tema de comunidades y experimentación, para mí es lo más fundamental. Y hay otra que es, realmente, tratar de inspirarse de las cosas más diferentes posible. Para mí fue el arte abstracto, fue jazz, fue cosas que a mí me gustaban muchísimo. Pero yo sabía que yo no iba a ser nunca un pintor ni un músico. No era el mío. Pero sí me gustaba mucho y me ahondé muchísimo en esa pasión. Iba a los jazz de jazz, iba a pintar con amigos cajeteros, iba a hablar de arte. Y era eso lo que realmente me logró darme la confianza también. ¿Sí? Porque venía a hacer feedback con amigos cajeteros, con otros que habitaban. Y eso fue una gran experiencia. Realmente salirse de su burbuja. Entonces sí tener comunidades de gente que piense igual que uno. Pero también tener comunidades que piensen totalmente distintas. Para realmente poder poner sus propias ideas en perspectiva. Y realmente ver qué es la experimentación que hicieron. Y cuál es la que realmente, pues, nada, no funcionó. Pero está bien. Entre más uno falla, más sobra crear cosas. O sea, es una mecánica automática. Si no, no se aviesgan, no inventan nada de nuevo. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. No hubo, no, no. Y será salvo, no voy a ser. Y eso es todo lo que nos acabamos de ver con ellos. Aquí en Colombia, nosotros nos parece mucho más. Existen el tema de limpieza, supecciones, parques, etc. Pero nosotros nos parece más caóticos, ¿qué más? En este tema. Yo estoy hablando de químico, de químico, de la cocina. Y pues, a la verdad, es una parte más. ¿Qué más? Es una parte más que estén colquial. Entonces, el proceso que me va a ir a general. ¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué más? Bueno, vamos a jugar con el... 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 en este momento y creía que más que por todo una pausa para todos ustedes que son los jóvenes y los que vienen por todo esto a la línea de vocabio porque yo creo que todos tenemos que trabajar solamente en y lastimosamente en este momento estamos en un problema político porque también es un problema político el silencio y las normativas son extremas las que nos dan en este país y lo veo que es que es un problema y lo que es que es un problema pero que es un problema pero que no es un problema para nada los proyectos nos estamos muy interesados por eso se ha hecho por ejemplo en nuestra escuela y por eso se ha hecho para también cambiar un poco la protección a la gente que tiene esta situación que se ha empezado en el mundo porque creo que creo que es una de las de las formas más fáciles de robarnos dinero a la gente que nos dedica a la comunidad de todo el mundo muchas gracias por eso efectiva si es un tema de política y hay un tema de educación justamente de que realmente hace cuatro días salió y publicó algo en conjunto justamente pero luego el crecimiento es un tema supuestamente que la comunidad tiene problemas en movilidad cuando realmente es algo que es colectivo y es un propio biótipo y es algo que puede para la tripana estera y es algo que se define sobre todo de las funciones entonces hay un tema que obviamente tenemos que ser pacientes pero que el cambio no puede ser inmediato porque en este momento más que tratar de innovar con hoja de plátano es tratar de proteger el quesillo lo van a prohibir el quesillo que es una forma de empacar y de conservar el queso fresco en Boyacá se envuelve en hojas de plátano tiene una reacción química natural que hace que el quesillo se mantenga se mantenga con un cultivo productivo que es purísimo para nuestra tripana para la digestión obviamente si se maneja una cadena de frío etc. etc. es un tema súper complicado de ver por donde empezamos por donde empezamos no podemos llegar a la solución 100% en este momento y frustrarnos respecto a eso no nos ayuda a estar tranquilos y a crear que es lo que tenemos que estar enfocados en hacer pero hay que ir poco a poco entonces yo veo un restaurante como un buen restaurante de Bogotá haciendo postre con hambre con hambre si? pero lo está haciendo y nadie dice nada llegaban a comer ministros si? los ministros prácticos ahí se está lucrando si? poco a poco otra cosa vi que los cocineros ahorita un grupo de cocineros de todas partes estaba hablando justamente del problema del quesillo pongamos el quesillo en menudo especial de vida en febrero en marzo vamos a hacer que todo el mundo quiera el quesillo y cuando le decimos lo decimos oigan están tratando pero hoy le decimos como así claro el PIMA está tratando porque están basados en los años 50 para hacer sus políticas públicas entonces hay que hablar y hay un tema que es importante que es ser focal ser focal es decir hablar decir las cosas pero decirlas eso ya es personal si lo decimos en un tono violento en un tono de confrontación no logramos nada si lo decimos en un tono de creatividad y de ideas la gente se inspira y lo toma como personal hay que usar el placer hay que usar la belleza visual como dice todo entra por los ojos hay que usar esa belleza para educar y ahí lograr hacer el cambio pero si se hace con un tema de que es que todo está más animado para ver nada pues obviamente es mucho más difícil llegar a hacer un cambio efectivo entonces temas que hay que hablar en vez de hablar de la telenovela yo creo que acá no estamos en eso pero si un ejemplo en vez de hablar de cosas que son sutiles hablar de temas importantes como estos y realmente crear más conversiones más diálogo con nuestras comunidades para lograr poder generar algún efecto a largo plazo y ir pensando en 5 o 10 años osea si tú en este momento me dijiste que estás cayendo por ejemplo Amazon si en este momento estás enfocado en ver cómo se hacen cosas si ves que la ventilación te lo permite te vas a enfrentar a un goliato así a un monstruo de pronto en 5 años no va a tener resistencia de pronto en 2 entonces que puede ser mientras tanto que logre apoyar de una manera sostenible económicamente para ti y para las personas que lo producen tratar de hacer lo mejor posible con lo que se puede y luego un poco poco lo que necesitas hacer es crear contenido para no volver a vivir a la gente entienda y se duque antes de ir ya cuando más gente sea educada va a ir a un mercado cuando hay un mercado hay recursos cuando hay recursos se cambian las políticas públicas si? pero todo viene siendo una estrategia como un juego de adereza y en este momento en este tema de cambio hay que pensar como un momento solamente A más B igual C si? alguna alguien más que haga? si me llamo a la pregunta si? una pregunta en este tema como una explanación es lo que se puede estar en el sentido de que también Gracias. 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 Muchas gracias. Yo creo que podría hablar una buena media hora sobre ese tema Me parece fascinante Yo simplemente creo Es importante tener confianza en la tecnología Porque va a ser Y algún día no va a pasar Está pasando Ahora, el tema de innovación es ¿Cómo podemos crear ejemplos positivos de uso de tecnología? Y enfocarse en eso Yo creo que dejar con los demás como Es decir, para menos los demás Pero hay muchísimo ruido Yo creo que es enfocarse y crear En formas que sean sustancialmente Ya sea Crear un acto para agricultores, para campesinos Para que puedan predecir el tipo de consejo Para que se pongan de acuerdo Ese método de un tipo de negocio Un uso de la tecnología que podría ser muy efectivo Y también hablar con la gente que trabaja Y decir gremios Pero los cargos son los alimentos Y decirles que hay la importancia de esta venta Y decirles que hay los negocios Ahí Porque se está pasando en el trabajo Pero yo creo que hay mucho más 6, 9 y 10 pesos Muchas gracias Hola chavos, ¿cómo estás? Muy bien Ya nos pasamos de tiempo Allá tenía Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Sí, yo tengo más ¿Tú te quieres tirar? Sí, señor Sí Sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo quería saber ¿Tú crees que uno De esta iniciativa política Puede llegar a una sinistencia De verdad De todos Ya sublimados Hasta el punto Que ya Hay dos escuelas Que no No entiendes Que se me ocurre Porque pues bien Lo cambió Y se me ocurre Una idea De Pues Él era muy amigo De un compositor De acafón Pues no sé Si hubiera sido una buena idea Especitar un plato Con una pieza de sangre ¿Cómo lo complicará Muy bien Muy bien Sí, muy buena pregunta De hecho yo Creo que me hice esa pregunta Hace unos años Me parece brillante Que lo estés poniendo Como es el A A ver Por un lado Hay un tema Digamos De las palabras Sinestesia ¿Qué entendemos Por sinestesia? Sinestesia Es Un fenómeno Digamos que Hasta el 20% De la población Puede llegar a tener Que se oye algo O se ve algo Y se tiene una experiencia Automática En otro sentido Es decir Que yo hago una canción Y veo rojo O veo azul ¿Sí? Por una particular Entonces De eso Se refiere Digamos La palabra Sinestesia Si se puede llegar Digamos Lo que entiendo Si se puede llegar A un momento De última Como La sensación La experiencia Ensoyal Más perfecta Yo creo que Hay un ideal Para el arte culinario De crear De crear esa emoción Yo creo que Ya existe Existe desde hace mucho tiempo Y las mamás Son muy buenas En crear eso Por decirte De la manera Que la emoción Se puede llegar A crear Pero Y la hay Yo creo que En ciertos restaurantes Donde uno ve Tres estrellas Todo esto Uno ve Que puede Hacer un momento Y uno Para una vaina Y es sublime Que se integra Y que todo Entra En perfecta armonía Puede llegar Digamos El objetivo Del arte Bueno Podemos discutir También ahora Sobre qué significa Pero Hay algo muy bonito Del arte Es cuando realmente Lo empuja a uno Al punto de lágrimas Una emoción Tan fuerte Que uno No puede hacer Otra cosa Que simplemente Sentir en el cuerpo Y de pronto Eso es La expresión Más avanzada Y existe Pero En mi experiencia Personal No solamente existe Trotando de imaginar Cómo llegar Al estímulo perfecto Sino creando Narrativas Y momentos unidos Entonces ahí Yo pienso más En mi cocinero Como diseñador De experiencias Más que Se oprime De como cocinero Que llevar a alguien A una recife A cosechar su ostra Y luego Que aprenda a hacer El ceviche Y luego lo pruebe Con una copa De un muy buen vino Y ese momento Sea perfecto Pero ahí el trabajo Lo está haciendo La naturaleza Lo está haciendo El ecosistema Lo está haciendo La frescura Del producto No soy yo Aquí en mi cocina Tratando de inventarme La forma Entonces Hay un tema ahí Por otro Esa es como una parte La respuesta La otra parte La respuesta es Esa misma pregunta Tenía yo hace unos años Y este plato Lo servía A su chapa partner Por ejemplo Que fue uno De los artes Que inspiró A Kandinsky Que partner Tenía esta idea De que es A Künstler En alemán Significa Forma de arte total Y él pensaba Que la Digamos La ópera Era el arte total Porque Era una mezcla De escultura Arte visual Baile Música Entonces Era un arte Que ponía Todas las artes juntas Yo creo que todavía Nos tenemos que inventar El arte total Que también incluye El alimento No sé si han visto Es un poco Pretencioso En el mejor Se quede la palabra Y también Una inversión Creo que le metieron Tres millones de dólares A un restaurante Tres millones de dólares A un restaurante Se llama Altlist En Komethagen O en Amsterdam No me acuerdo En Komethagen Y se acaba de ganar Dos estras de chelín Bueno Y es un restaurante Pero si tienen esa idea Muy claramente definida Que bueno Es súper tecnológica Yo creo que es una forma Más análoga De crear esos momentos Únicos Mágicos Como les digo Las mamás Las tías Son muy buenas A veces en crear eso Pero también A veces sucede uno Con amigos Alrededor de una fogata En el cica Cocinando cualquier cosa Y ese momento Es perfecto Porque Los padres Porque el momento Y el fuego Y el ahumado Y todo eso Entonces Yo creo que ahí Hay que ir más allá Me parece muy interesante Pero también Es como Todo y nada Y el juego Y la razón Y la razón pero creo que el gran problema es el solo hecho de no reconocer el campo donde quiere y desde el mismo momento que no se conoce el agua porque pues la primera es dos cosas para el hecho de que es el próximo pero creo que el momento en que estamos en el mundo real es crisis donde no hay agua ni las partes van a alcanzar a tener los recursos y una cosa que yo me he dado cuenta mucho con mi familia es que digamos nosotros son mercados del pueblo en el mercado del pueblo todo lo que se vende tiene un costo de unos pesos por no ser mercados lo que me encanta es que también el pueblo come mucho mejor que absolutamente todos los que estamos acá ¿por qué? porque nosotros no somos agricolóricos, no somos orgánicos y no somos agricolóricos así que esto es otro vídeo y acá también está el derecho porque el ser orgánico tiene como un montón de regulaciones que también van contra el mismo hecho del ser orgánico y mientras que el agro es por el lado de la sociedad, 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 el campo como tal, y mi cuenta es que es una de las escuelas que estamos en el centro de las ciudades. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros hacemos una cooperativa de turísticos y de extranjeros que se dedica a cultivar algo económicamente. Entonces, cuando seguimos todos los domingos, cuando nosotros comeríamos acá, no sé, la idea es que puede estar en 5 mil pesos en Carulla, la gente va a dar la prueba y vuelve, y pregunta. Pero creo que el problema radica en que no tenemos valor absoluto sobre el agua, y también creo que no existen las pruebas no suficientes para vamos a llevar esto a dos voluntarios. Como, uno dice acá, ¿cómo van a decir? No, pero es como por el punto de decir, es acá lo que más, pero no saben realmente las cosas en vida de las esposas. Claro, no importa la calidad, pero no lo encuentras como, no sabes si realmente está hecho o como debería ser. ¿Cómo crees que igualdad y igualdad cuando se reproduzca el estado natural de la planta? ¿Cómo van a cambiar la gastronomía? Porque digamos, es un mixto, ¿sabes? No sé, es un cantito o tal, ¿no? No, no sabemos lo que es una mano. Muchas gracias por ser lo que yo quería. Hay un tema sobre el apio. Nadia Santini, la dana chef de Estrellas, decía y no le gustaba para nada el apio de este cangote que todos tenemos entendido como el apio. Y de ahí, para una de las salsas, se iba una hora de servicio todos los días, como nos pedían, una hora de servicio a cortar de ese apio que es angustico, más verde, oscuro, un poco más duroso, pero tiene un aroma increíble, ¿verdad? Y terminaba las salsas infusionando con ese apio y le daba toda la conflictividad que llegaba una persona a probar y decía, me recuerdo también fácil. Y era el apio. Yo creo que hay un tema ahí de educación, otra vez, ¿no? De realmente ver y de nosotros consumir y de nosotros apoyar y de ver cómo logramos tener ese producto en Bogotá. Así sea solamente para cocineros que estén iniciados en el tema, pero luego poder ir empujando hacia un entendimiento más cercano a la sabiduría ancestral del campo. Y cuando hablamos de la sabiduría ancestral del campo, cuando empezaste el campo, Gandhi decía que Dios se manifestaba en la forma de pan para los que tenían agua. Dios era pan. Dios era pan, si no tenía agua. Si ustedes no han comido, si no comemos en diez días, nuestra salvación, toda nuestra esperanza y todo va a ser un caso de pan. Entonces, ahí yo creo que estamos desconectados por vivir en un planeta en abundancia. Por tener abundancia, estamos haciendo comida para 20 mil millones. Nosotros estamos desconectados a las cosas más importantes que para nuestros ancestros dos o tres generaciones antes, sin ir tan lejos, ¿no? Todos teníamos clarito que la comida era sagrada, que el agua era sagrada. Bueno, lo que sea que uno crea es el significado de la palabra sagrado, ¿no? Importante, fundamental. Y entonces, por vernos a ese ciclo, yo creo que solamente lo podemos lograr si empezamos a educar niños hoy, o digamos en los próximos años, para que realmente haya, a través del alimento, una educación holística que uno realmente entienda qué es ser humano y qué significa el alimento, ¿no? Yo realmente creo muchísimo que, y esto lo digo siempre en mis clases cuando soy de universidades, de total quisiera estar entrenando solamente, digamos, cocineros en escuelas de gastronomía, ¿no? Pero espero que estoy también ayudando a que aquí en esta sala de pronto haya diez profesores de colegio en diez años, ¿sí? Y que la cocina sea algo que se enseñe a nivel primario, a nivel de base de educación. Porque ahí es cuando realmente nos vamos a entender que no tenemos que absorber tanto y consumir tanto de naturaleza para lograr tener placer, sabor, sentido en plata. Podemos llegar al mismo placer, con muchísimos nuevos recursos, pero para eso necesitamos cuestionar y tener mucha más conexión con la tierra, con cómo hacerse las cosas, con la agricultura, con los agricultores, y así nos ayudamos. Gracias. 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 Bueno, nada, vengo a despedirte y agradecerte que estés acá. Hace, finalizando el semestre pasado, en nuestro proyecto, dirigido por el arte, coca o cocaína, donde aquí veo un par de representantes, a Mariana y a Bruno. Y ese día charlábamos ínimos de bueno que estés en el aula, dando un poco de todo tu conocimiento y todo lo que ha sido tu cultura, tu aprendizaje, lo que quieres impartir a través de la gastronomía, que hoy soy su realidad. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por atender la invitación, porque demuestra un tema de conciencia, ¿me entiendes? También hablar de sostenibilidad, de una nueva manera, de mirar los ingredientes, de relacionarse con la comida, de crear experiencias. Es decir, que va más allá, digamos, de las fronteras que naturalmente se pueden manejar simplemente en aprender a cocinar. Y esa es la intención nuestra. Mostrarles a ustedes otra panorámica, porque yo sí espero que ustedes sean profesionales de la gastronomía y sitios. Y no tendría ningún sentido que esta institución existiera, que ustedes pagaran la matrícula que pagan, para que salieran simplemente a picar una cebolla o una salsa bechamel, o hacer cualquiera de las cosas clásicas de la cocina, que son muy respetables. Pero que la idea es poner bajo sus pies cuadrillos, tan polines, que les permitan impulsar su carrera de una manera diferente, de una manera consciente, con el medio ambiente, con la naturaleza, por todos. Si no somos capaces de poner esa semilla dentro de ustedes, no estamos haciendo nada con la institución. Entonces, todas estas cartas de trabajar en estos temas, y revolcarlos un poquito la gente, se trata de eso, de poner a ser de ustedes personas que contribuyen a este mundo de una manera distinta. sin que en eso se genere como negativismo y angustia, y el mundo se va a acabar, y nosotros qué vamos a hacer, y la comida se va a acabar, y no se va a acabar, y no se va a acabar nada. O sea, el mundo se va a acabar porque estamos nosotros aquí para repararlo. Entonces, esa es su responsabilidad. Entonces, si hay algo que va mal en punto, nosotros tenemos la capacidad de volverlo a poner en punto. No se pongan dramáticos, pónganse activos, pónganse conscientes, pónganse promotivos. Esa es la idea. Chávez, le hemos dado un pequeño regalo. María, por favor, por agradecer su participación aquí a día con nosotros, para que nos disfrutes. Es importante, poco tiempo y en la copa, mucho tiempo que me acompañe siempre. Muchas gracias, un aplauso y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, de verdad, muchas gracias por la invitación. Quiero oírles, si quieren conectar conmigo, si quieren hacer preguntas, por ahí un mail me cae, y contestar a todo el mundo, fácil, pero tratar de contestar a todo el mundo. Si tienen ideas, si tienen proyectos, ya estoy en la medida de lo posible para apoyar lo que puedan. Y bueno, ahí estamos para servir, y ojalá ustedes también entiendan que estamos en un proceso de servicio, y no estamos solamente en servicio de un restaurante, de una empresa o de una idea, y la empresa realmente está con el servicio de cuerpos humanos, para alimentar bien y a ayudar. Y a hacer la humanidad y a la gente, pues ahí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.